Angeline Rocío Portillo, de 8 años y estudiante de segundo grado en el Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios, murió ahogada tras ser arrastrada por una corriente a raíz de una fuerte lluvia que cayó el jueves por la tarde en el municipio de Ciudad Barrio San Miguel. De acuerdo a los familiares, la menor regresaba de clases en el turno de la tarde y cuando se dirigía sola a su casa, fue sorprendida por una corriente de agua que baja sobre la décima avenida sur en el barrio Roma del referido municipio. Sospechan que la niña pudo tropezar contra una tapadera que está a media calle y luego haber sido arrastrada por la corriente, y aunque fue rescatada y auxiliada hacia un centro asistencial, la menor llegó sin vida. El cuerpo de la niña está siendo velado en su casa de habitación en el barrio Bolívar y sus restos serán sepultados este sábado. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.